la gente no conoce la educación y tantito buenas tardes buenas tardes la viejeza y se llevó quitándome tiempo nomás pura mierda y los panzones estos el cabrón me dijo dios te bendiga pues una bendición no le dije a chingada sumar la bendición dije los atalai y todos por aquí está el tiempo esos viejos panzones cochinos a la verga y yo tengo mucho negocio la verga desde cuando hubiera hecho la sopa yo no que me llevo y luego me llegó a esa vieja muerta de hambre y que su chingada madre también que venía a ver tanta amabilidad me conmueve porque te conmueves pura vasofia porque te conmueves pues fuera vasofia el viejo panzones de timbón hay encima y encima y la vieja es a culo seco también vamos te invito a dar una vuelta vamos te invito a dar una vuelta pues necesitas apagar el pollo mira nomás pura mierduca ah vete mucha la verga pura mierduca pura mierduca mira nomás ando cortando palos y que me estuvieran poniendo no cortando palos se acabó el nublado no te cinturón cinturón de a que lado está el cinturón de a que lado está el cinturón dicen que asi menos no asi menos dicen que el viejo se murió que vive por la donde vive la angelina en la otra cuadra esto va a caer una tormenta que esta pasando que esta pasando mira que esta pasando mira oye esa comida va a poner en la pura esquina allí donde la farmacia ahora esa es el punto de la antena no le tengo fe ni la puta se van con los cabrones se muertan va cabrón mira que es de cubrebocas ya veras que vamos a a vender cubrebocas y tu lo vas a lo vas a atender si fíjate nomas no faltaba mas veras como por que? no 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 estoy yo por navegar con gente burra mas que ver miren mi raza aqui andamos si asi ya ves ahorita un par de viejos timbones cochinos esos y luego la vieja es el culo seco si tanto que yo le dije y aqui es mas educacion que visitar a la gente de estas horas ooooh chingo no la verdad ooooh 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 Y esa cara de asustada Yo me acuerdo si le pagué el pollo ¿No lo acuerdas? No me acuerdo Si, si lo pagaste Si lo pagaste O sea, si le pagué uno ¿Pero eso digo yo? Métele la pata a Matías La verga No tenga miedo No, que miedo voy a tener hoy Mira, mira Saludos mi raza Aquí andamos con el Gilberton Andamos estirando la veri Andamos por las calles de Culiacán Es una loda Mi Gilberto Andamos Por las calles Donde descansan en paz La vida eterna La vida eterna ¿Cuál es la vida eterna, Gilberto? Pues el que se muere Pero si se muere, ¿por qué dicen que es vida eterna? Porque, pues yo no sé, eso dijo el padre El padre El padre ya no sabe ni lo que hace Y dice Por no decir Que toda la gente que no sirve Se tira Haz de cuenta que la tira ¿Eh? ¿Eh? Para que la entierren Está como una hilacha Te la pones toda ¿Eh? La, la, la Se te hace vieja La tira ¿Y ya? Y ya Pues se la das a Para que la acabe De usar Pero si lo viejo Si lo viejo no sirviera, Gilberto Imagínate tú Pues sí No, no Pues sí Viejos hay un montón en este mundo ¿Cómo cuántos viejos habrá en el mundo, Gilberto? Nunca te has puesto a pensar Pues te diré que hay más gente vieja que joven ¿Sí? Sí Porque Nomás fíjate en cada casa Hay más, más viejas que Más viejos y viejas Pasa los parques Y ves a los bancos Viejos canucios, rengos Cobrando unos 70 y más ¿Sí, verdad? Así es Más charcado luego Más 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 ¡Ay! ¡Ya te cojo el motor! ¿Tienes que mirar todo? ¡No! ¡Miren! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy asustada! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Es un asunto pura verga! ¡Ay! ¡Méntele la planta si quieres! ¡Estállate con nuestro carro la verga! ¡No! ¡No! ¡Esto está la verga! ¡Espera! ¡Ya nos tocaría un 27 de julio! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¡Verdad! Aquí trabaja Gilberto! ¿Una cuica o qué Gilberto? ¡Una cuica! ¡Una cuica! ¡Ale! ¡Oculón! ¡Una cuica! ¡Ah! ¡Hé! ¡Ale! ¡Una cuica! ¡Verdad! ¡Para tanむ! ¡Hola! ¡Estoy! Un día en el camino que cruzaba Estas casas ya están más viejas que los perros Pero si tuercas Solicitas, ¿sabes qué dice allí? Aguas, aguas Gilberto Esta arbolera, qué bonita ¿Te gusta? ¿De quién te acuerdas? No, de nadie A lo mejor por aquí te paseabas tú Te sentabas en alguna banquita Está bonito aquí ¿Quién sabe? Arbolera, ¿verdad? Espera Espera, espera Te digo Llegamos al ojo biónico ¿Cuál es el ojo biónico? Llegamos en el ojo biónico Llegamos al... Donde hay más mitotes que la verga El cuatro ojo Por aquí vive un viejo Muy renegado En esta casa Lila Gilberto Alias El Lilón Le dicen Adiós Adiós ¿Ah? Este es verga A ver A ver